¿Qué tal amigos? En esta ocasión iremos al oriente del centro histórico para conocer uno de los lugares más antiguos de nuestra ciudad pero que está en serio peligro de desaparecer. Me refiero a la antigua iglesia de San Lázaro. Ubicada entre predios privados y entre las actuales calles de ferrocarril de Cintura y el Congreso de la Unión, sus orígenes se remontan a la época de la conquista, pues se dice que fue en ese lugar que en 1522 Hernán Cortés mandó construir un muelle y una fortaleza llamada las Atarasanas en el extremo oriente del islote de Tenochtitlán para poder resguardar ahí los bergantines que utilizó durante la conquista y poder refugiarse y huir en caso de que hubiera una rebelión indígena. Sin embargo, ésta nunca llegó por lo que con los años las Atarasanas fue quedando en ruinas. Un par de años después, Cortés fundó un hospital para leprosos en el extremo ponente de la ciudad dedicándolo a San Lázaro. Sin embargo, él mismo fue mandado demoler en 1528 por órdenes de Nuño de Guzmán, argumentando que los internos del hospital tomaban el agua del acueducto que después llegaba a la ciudad, potenciando así el contagio. Sería hasta 1572 que el doctor Pedro López, el primer médico titulado de la Real Pontificia Universidad de México, de sus propios recursos y fortuna, fundaría un nuevo hospital para leprosos. El nuevo hospital fue construido en el extremo oriente de la ciudad, a las afueras de la misma, en el mismo lugar donde estuvieron las Atarasanas, y contó con el respaldo y apoyo y aprobación del virrey Martín Enríquez y del arzobispo don Pedro de Moya y Contreras. El hospital fue dedicado a San Lázaro, patrono de los leprosos, ya que según la Biblia, él mismo la padeció. Y ahí se recibían a personas de todas las castas, clases sociales y condiciones, hombres y mujeres, e incluso a personas de otros pueblos y ciudades de la Nueva España. En 1589, los mercedarios se establecieron en las inmediaciones del hospital de San Lázaro, y fundaron un pequeño y efímero convento que más tarde abandonarían. Años después, y al morir, en 1596, el doctor López dejó dicho en su testamento que se formara un patronato a cargo de sus hijos y futuros herederos para la administración del hospital, lo cual duró hasta el siglo XVIII. En 1721, el hospital de San Lázaro se encontraba muy deteriorado, por lo que el juez de hospitales ordenó su restauración, pero los herederos decidieron legar y ceder el inmueble y su administración a la orden hospitalaria de San Juan de Dios, también conocida como Los Juaninos. Fue entonces que la reconstrucción se llevó a cabo gracias al patrocinio del señor Buenaventura, Medina y Picasso, surgiendo entonces nuevas instalaciones del hospital, como el claustro bajo, las enfermerías, y además la antigua y pequeña ermita fue sustituida por una gran iglesia dedicada en 1728 a San Lázaro, y que contaba con un gran órgano, así como con pinturas y retablos barrocos, obras del maestro Nicolás Rodríguez Juárez, además de alojar a la milagrosa imagen de la Virgen de la Bala llevada desde Iztapalapa. A pesar de la mala fama de la lepra y la exclusión social de quienes la padecían, con los años se fue conformando un nuevo barrio en las inmediaciones del hospital, el cual tomó el nombre San Lázaro. Los juaninos estuvieron a cargo del hospital hasta 1821, cuando fueron suprimidas las órdenes hospitalarias, por lo que el hospital de San Lázaro quedó a cargo del ayuntamiento durante el siglo XIX. Entrando poco a poco en decadencia, hasta que en 1862, y por las leyes de reforma, iglesia y hospital fueron cerrados y los enfermos fueron enviados al hospital de San Pablo. Desafortunadamente, el antiguo hospital fue fraccionado y vendido, desapareciendo casi por completo, mientras que la iglesia fue cerrada al culto y tuvo diferentes usos durante los siglos XIX y XX, como bodega de mercancías, fábrica de hielos e incluso vecindad, para después quedar abandonada y en ruinas. Hoy su tétrico y ruinoso aspecto la han hecho incluso escenario de diversos videoclips como el que los Rolling Stones grabaron en su interior. Actualmente, y desafortunadamente, el acceso a la iglesia de San Lázaro o a sus ruinas está restringido al encontrarse entre pérdidos particulares, y a pesar de que está catalogada como un inmueble histórico por el INAH, no existe ningún plan de rescate de este antiguo inmueble lleno de historia y que le diera su nombre a toda esa zona de la ciudad, incluyendo una estación del ferrocarril, una del metro y el actual Palacio Legislativo, San Lázaro. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Gracias!